¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una yegua muy blanquita y una buena suegra ¡Vaya! Una esquina, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosas buenas, cosas muy bonitas Mixiendo en vivo DJ Interranilo Un poco de amor Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena Un cariño que suena Va tocando Diana Regresa un soldado Dos de la mañana Un padre que sufre Una madre y onda Un hijo a regresar Ríamos la hora Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad El nombre del cielo Como espíritu posada Pues no puede andar Mi esposa A ti no es mejor Sigan adelante Pues no puedo abrir No vaya a ser un punaje Entre santos peregrinos Peregrinos Reciban este rincón Aunque es pobre La morada La morada Os la doy de corazón Entre santos peregrinos Peregrinos Reciban este rincón Aunque es pobre La morada La morada Os la doy de corazón Ander Stiché Mixeando en vivo DJ Dranilo Girazoles Characas y limas Dibas y limones Characas y limas Dibas y limones No ni nada Viven que todas las flores En un portalito De cal y de arena Nació Jesús Cristo Por la noche buena A la medianoche Un gallo cantó Y en su canto dijo Ya Cristo nació Blanca Blanca Sanzucena Bellos Girazoles Characas y limas Dibas y limones Characas y limas Dibas y limones No ni nada Viven que todas las flores Dibas y limones 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 Arbolito de Navidad Arbolito de Navidad Arbolito de Navidad que siempre florece los veinticuatro No le vayas a la ruchete a mi cariñito de su ticlaco Arbolito de Navidad que siempre florece los veinticuatro Arbolito de Navidad que siempre florece los veinticuatro No le vayas a la ruchete a mi cariñito de su ticlaco Y el año pasado dijo que gente se engancharía Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida Arbolito de Navidad Arbolito de Navidad Arbolito lindo de Navidad Arbolito lindo de Navidad Arbolito mío Dame salud, dinero, de mucho amor Arbolito de Navidad Arbolito de Navidad El año pasado dijo que nadie se engancharía Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida Arbolito de Navidad Arbolito lindo de Navidad Arbolito lindo de Navidad Arbolito lindo de Navidad Arbolito富rian De Mahando T-T-T-T-Books Xt-T—T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Xt-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T –T-T-T-T-T-T-T-T-T Ta-T homme Arbolitoemas Y everybody Einstein MJ Espero que haya conocido Teeth Y todo ha sido mentira Date Xt-T-T, M-T-T-T, Jal-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T, videogame Algo hemos aprendido, ya lo hemos olvidado Pero no creo que mi alma, nada, nada ha cambiado Siempre me tengo como un hijo, sigo tan enamorado Las luches de mi árbol, parecen diamante en mí Y entre viñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo de mi rostro, va lavándose mi piel Y al bajo día por este año, siento que vuelvo con él Llegan a mi casa, y yo, sin ti, en esta soledad Recuerda el viaje que perdí No sé dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad Hoy grito en esta Navidad Siente, siempre me pasa lo mismo, cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo, que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto, en la que estoy contra ti Tomándola contra mi pecho, digo Otra, otra Navidad, sí Las lucecitas de mi árbol, parecen que hablan de ti Y entre viñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo de mi rostro, va lavándose mi piel Y en la moría de este año, siento que vuelvo con él Llegan a mi casa, y yo, sin ti, en esta soledad Recuerda el viaje que perdí No sé dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad Hoy grito en esta Navidad Llegan a mi casa, y yo, sin ti, en esta soledad Recuerda el viaje que perdí No sé dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad Hoy grito en esta Navidad De Navidad DJ Danilo Mixeando en vivo DJ Danilo Ami larger Cho boxes y Many C C A M A A A Gracias.